hola que tal amigos aquí desde el hermoso municipio de montenegro aquí en el departamento del quindío allá al fondo esta armenia y bueno aquí como cosa rara pues disfrutando de la motocicleta en las carreteras de colombia muchachos en esta ocasión les quiero comentar un tema muy importante y es acerca de el uso correcto del acelerador pues la verdad la verdad es que no todo el mundo sabe utilizar el acelerador por qué razón vamos a verlo a continuación este vídeo pues va dedicado especialmente a aquellos que se están iniciando en el mundo del motociclismo y los que ya tienen pues bastante tiempo pero que de pronto sufren de hormigueo en las manos que se fatigan a la hora oa las dos horas de estar conduciendo motocicleta que ya no se aguantan el hormigueo y ese ese esa molestia pues en la en esta parte de la mano que se va subiendo hasta esa parte del del brazo acá entonces vamos a ver con este tutorial cómo evitar ese ese hormigueo esa fatiga en la mano a la hora de utilizar el acelerador pero también vamos a ver por qué saber utilizar el acelerador es una cuestión también de seguridad de usted puede reaccionar en caso de un evento de la manera correcta entonces muchachos vea lo primero lo primero es que cuando uno toma el acelerador no lo va a agarrar pues allí ya que usted se le tensionen todos los músculos como que si se fuera a caer de la motocicleta no 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 y muchas personas sufren de fatigas por eso porque se los ve uno hay agarrados de la motocicleta pues como que si fuera el fin del mundo no el acelerador o el manubrio como tal el tanto mano izquierda como mano derecha haga de cuenta que usted está cogiendo una fruta una fruta usted la sostiene con una fuerza necesaria como para que no se le vaya a caer de la mano pero tampoco usted va a coger una fruta y la va a apretar pues durísimo porque la va a dañar entonces el acelerador se toma de manera sostenida pero no demasiado tensionado eso es lo primero lo segundo cuando usted va a iniciar ya va a arrancar en la motocicleta que ya tiene la motocicleta vamos a encenderla yo me quité los guantes para mostrarles un poquito mejor entonces cuando usted ya va a iniciar que ya va pone la mano aquí en el acelerador es lo primero entonces la recomendación que yo les doy muchachos es la siguiente no y no ponga la mano me voy a generar a girar aquí el manubrio para que sea mejor no ponga la mano así con este con esta con este quiebre aquí sí que no esté doblada así no inicia así así no se inicia porque porque cuando usted empieza a acelerar entonces va a tener que necesariamente quebrar más aquí en la muñeca y esto le va a producir una fatiga tremenda ahora otro efecto que se produce si usted coloca inicia la aceleración así y cuando va a acelerar tiene entonces qué pasa que le obliga a que el codo el codo veámoslo ahí en el espejo tenga que doblarlo más de lo justo al llevar la muñeca muy doblada necesariamente el codo también lo va a tener que doblar esto es una cuestión de anatomía simple entonces si usted si usted conduce la motocicleta con el codo muy doblado en caso de necesitar una acción de riesgo de pericia de de un elemento extraño alguna cosa así entonces no va a poderlo hacer de la manera correcta los codos cuando estamos conduciendo motocicleta deben de estar medianamente inclinados medianamente tampoco rígidos como lo estamos mostrando ahí en el espejo tampoco es que va a tener usted nadie va a conducir con los con los brazos totalmente rígidos y extendidos no medianamente doblado no reitero sin aprisionar fuerte sino sostenido entonces la manera correcta de tomar el manubrio es con la mano un poquitico te echada hacia adelante un poquitico ahí se lo estoy enfocando cosa que cuando usted acelera ahí va acelerada miren que ya queda derechita si usted solamente hace esto y ya tampoco la echar tan adelante tampoco no tampoco es que va a empezar aquí y acelerar porque también esta posición tan quebrada la mano pues también va a producir demasiada fatiga entonces es un poquitico levemente inclinada hacia adelante cosa que cuando ya inicia la aceleración la mano le va a quedar derechita y el codo va a quedar medianamente inclinado medianamente bueno muchachos otros tienen la costumbre de tomar el acelerador desde aquí desde la puntica aquí sí y desde ahí aceleran si no no toman la mano completa sino que aceleran desde aquí y los he visto pues conduciendo así también esto es una mala práctica porque si usted necesita frenar entonces va a ser un poquito complicado entonces coloca toda la mano toda la mano y principalmente acelera con estos dos dedos primero y segundo pulgar e índice son los principales para acelerar la motocicleta ya utiliza tercer y cuarto dedo digamos que los puede si va en carretera pues digamos que puede si usar los cuatro dedos el meñique prácticamente no se usa si va en carretera va con los cuatro dedos pero yo recomiendo siempre tener estos dos dedos o sea corazón y anular tercer y cuarto dedo tenerlos libres listos ahí disponibles para en caso de una frenada poder accionar aquí la leva del freno delantero si sin necesidad de tener que soltar el manubrio sino que va acelera y si necesita frenar desacelera y con estos dos dedos de manera inmediata porque con un segundo se puede evitar un accidente poder accionar la leva del freno delantero en caso de que sea necesario listo muchachos entonces ya por último para que usted evite esa fatiga ese cansancio para que sepa utilizar el acelerador de la manera correcta se me olvida decirles lo peor que se puede hacer con un acelerador de una motocicleta es llevarlo a fondo es lo peor llevar ese acelerador a que ya va a reventar la motocicleta porque recordemos que la velocidad mata así de sencillo entonces es el uso controlado del acelerador entonces ya finalmente muchachos les comento para mí en lo personal que es lo mejor que me ha dado resultado en viajes de 12 14 y hasta yo he llegado a viajar hasta 16 horas en un solo día y ni modo decir que llegué pues con la mano llena de hormigueo y fatiga no 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 por algo muy sencillo y es aparte de saber colocar la mano en las en el acelerador aparte de eso es que yo utilizo un accesorio que es supremamente económico vale como seis mil pesos diga usted dólar y medio más o menos es demasiado económico pero que la verdad me sirve demasiado demasiado para acelerar entonces aquí simplemente abro esto no se va a partir lo abro aquí entonces para acomodarlo yo lo giro hacia el contrario del acelerador para ponerlo a la a la posición que a mí se me acomode mejor un poquitico más si de pronto se me ayuda simplemente lo devuelve todo y lo acomoda a la posición entonces yo lo que hago es tomar con estos dos dedos aquí el acelerador pero yo principalmente la presión la hago con esta parte de la mano aquí mire que inclusive yo puedo soltar toda la mano de aceleró sí sí ni siquiera cogiendo el manubrio ella me acelera y sin problema entonces este este ayudante que tengo aquí del acelerador me permite tener la mano muy descansada no necesito prisionar fuerte tampoco estoy ejerciendo presión me dicen por ahí que hay un nervio que va por aquí en esta parte de la mano del brazo y que ese cuando uno se ejerce mucha presión allí constantemente sobre el manubrio que no estuviera este aparatico muchos acostumbran a apoyar demasiado la mano allí entonces al hacer presión sobre ese nervio eso es lo que produce esa fatiga ese hormigueo en toda la mano entonces con este accesorio a ver que lo estaba poniendo al revés con este accesorio tan práctico yo descanso demasiado demasiado a la hora de ir conduciendo si y si la vía está libre si la vía si no vienen vehículos si la vía está totalmente libre me puedo dar a veces el gusto de de acelerar con la mano abierta y mientras voy acelerando puedo mover la mano para descansar un poco y suelto y sigo ya con la conducción normal entonces muchachos reitero saber acelerar una motocicleta nos puede salvar la vida y aparte de eso que cuando llegamos a nuestro destino no vamos a tener las manos pues estropeadas vueltas una nada que no queremos pues ni siquiera volver a coger la motocicleta entonces esa es la recomendación que les quería dar muchachos aquí desde como les digo me quise detener aquí en este hermoso sitio aquí en el departamento del quindío montenegro y ya vamos a salir hacia cartago para subir a pereira nuevamente muchachos gracias por el apoyo a su canal motor viajero déjenme en los comentarios que son muy muy importantes para mí y espero pues como siempre que este tutorial haya sido para ustedes beneficioso para mí ha sido muy beneficioso utilizar este ayudante del acelerador porque llegó a mi destino sin ningún problema gracias por el apoyo muchachos y aquí desde montenegro quindío saludo motero para todos